El asesinato de Cánovas del Castillo La Argentina está peraneando en Donosti, Donosti es una ciudad alegre, es una ciudad llena de toda esa nobleza, oligarquía, toda esa gente que se mueve detrás de la corte, los ministros y de repente llega la noticia. Este señor de aspecto solemne, Antonio Cánovas del Castillo. El presidente del gobierno español, Antonio Cánovas del Castillo, era asesinado a plena luz del día. ¿Pero por qué en Arrasate precisamente? Una de las claves está sin duda en su proximidad con San Sebastián, donde veraneaba la corte. ¿Cómo es el ambiente de la corte durante esos veranos? Es un veraneo sobre todo muy centrado en lo que significa la playa, la sensación de disfrutar de los baños de ola y como tal, bueno, pues no hay más que ver las viejas fotografías de San Sebastián y observar, por ejemplo, la caseta de madera que se trasladaba por raíles hasta el inicio del agua en la playa y donde no solo la monarquía, sino toda esa gente que le va acompañando, marqueses, duquesas, etc. Va asistiendo a ese ritual playero. San Sebastián, teniendo esa magnífica posibilidad que constituye la concha, pues apuesta por convertirse en una estación de veraneo, donde la gente iba, como se decía en la lengua de la época, a tomar las aguas. De alguna manera es apostar por la industria de lo que todavía casi no se llama turismo, pero va a ser turismo y que inicialmente afecta exclusivamente a las clases más altas. ¿Cuáles eran los atuendos de estas personas cuando se daban esos baños de olas? Bueno, si repasas todas las revistas ilustradas de época, pues la verdad es que la sonrisa es inevitable, porque son verdaderamente atuendos muy púdicos. Ten en cuenta que la mujer, hasta que no llegan los años 20, prácticamente no puede evitar el ir vestida por completo. San Sebastián va a vivir lo que se suele llamar la Belle Époque Donostia, el lugar al que viene todo ese mundo elegante. Y se van a construir el Palacio Miramar, el Casino y el Hotel María Cristina. Donostia es una ciudad cosmopolita, es una ciudad con gente que habla todo tipo de idiomas, con realeza, con los valés rusos, con espías. Ha habido inquilinos tan dispersos como Coco Chanel, Trotsky, Matajari. ¿Os imagináis a Donostia, a San Sebastián, como una ciudad, no voy a decir que monárquica, pero sí encantada de tener a la monarquía? En ese momento posiblemente sí. Aunque las situaciones políticas fueran las que fueran, seguramente Matajari estaría desempeñando otro papel diferente al que aparece en esa fotografía. Probablemente. También habría gente que no estaría nada de acuerdo, por lo que significaba esa especie de oligarquía que viene aquí a tomar la ciudad y nos deja los de la ciudad un poco aparte. Es como una moneda de dos caras. El lado positivo es el impulso económico que va a traernos que toda esta gente veranea aquí. Y por otro lado, las reticencias o el rechazo que va a surgir en parte de nuestra sociedad. Bueno, yo creo que Donostia ahora también tiene algo especial que atrae mucho glamour. Pero ahora viene Bruce Springsteen, está encantado en Donostia, Woody Allen viene a rodar a Donostia. Yo cuando paseo por San Sebastián siempre digo, su arquitectura me recuerda un poquito a París con mar. El resultado, económicamente hablando, fue muy positivo. Desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico, no cabe duda que gana San Sebastián. No hay más que observar la herencia de todos esos edificios que desde finales del XIX y principios del XX van construyéndose y van dando el brillo arquitectónico de un San Sebastián en pleno apogeo. La decisión de la regente María Cristina de trasladar la corte a San Sebastián durante el verano arrastra a Donostia a buena parte de la aristocracia y la burguesía acomodada, convirtiendo la ciudad en el centro político del país durante la estación estival. La equivalencia de lo que podía estar pasando en ese momento, entre otras muchas cosas en Donostia, sería esta. Es decir, Pedro Sánchez, van a Mallorca porque en Mallorca van a visitar al rey, hay un consejo de ministros, etc. Esa es la razón de que Cánovas del Castillo esté aquí porque la corte está aquí, el gobierno está aquí. Y se establecían por semanas y todas las reuniones del consejo de ministros, las idas y venidas de los ministros, pues tenían este trasunto entre San Sebastián y Madrid, Madrid y San Sebastián. ¿Explicaría esto que Cánovas del Castillo en agosto de 1897 se encontrara en el País Vasco? Él venía precisamente de visitar a la reina regente, María Cristina, y entonces decide con su esposa, con su mujer, decide pasar unos días de reposo, de descanso en un balneario, en este caso el balneario de Santágueda, en Mondragón. Quizás porque necesitaba realmente reposo y necesitaba alejarse para pensar de los innumerables problemas que iban acentuándose, sobre todo en relación a los levantamientos revolucionarios que ya se están produciendo en Cuba y el inicio también de los problemas en Filipinas. Esto de los balnearios se puso de moda en toda Europa a muy fines del XVIII y durante todo el siglo XIX. Además es una moda romántica que la burguesía y la nobleza acogen rapidísimamente. En el siglo XIX la marinador no era marinador allí en el Mediterráneo, era Mondragón. Es decir, a este pueblito que era muy pequeño venían todos esos generales, marquesas, marqueses, a bañarse al balneario de Mondragón.